En el estado de los exámenes se descarta una paciente y se confirma, como era de esperar y anticipamos el día de ayer, se confirma el segundo caso, que era la esposa del paciente, bueno, ella realizó el mismo viaje, estuvo un mes viajando por los mismos países que él y es un contacto demasiado directo, es la esposa, muy estrecho. Esta segunda paciente también se encuentra en muy buen estado de salud, de esta ella presentó menos sintomatología. Yo acabo de hablar con ella por teléfono, ella también se lo esperaba, no la sorprendió, está bien, no tiene fiebre, no presenta ninguna sintomatología. ¿Ella está hospitalizada? Ella está hospitalizada en este minuto porque estábamos a la espera de los resultados, pero probablemente también, bueno, según su sintomatología y su cuadro viral va a ser dado de alta de manera pronta, eso lo tiene que ver acá el director de los hospitales. ¿Qué pasa con los dios de mañana? Eso lo tiene que ver acá clínicamente, el director del hospital de salud, nosotros acabamos de confirmar, nosotros estábamos trabajando la parte epidemiológica, esto no, seguimos en fase 2, no cambia las fases. Son las mismas medidas. Son las mismas medidas porque también es un caso importado, el contacto directo también del paciente, era muy esperable que esto sucediera. Nosotros, yo conversé con ella, ella durante la semana anterior, la semana pasada, tampoco estuvo trabajando, solamente asistió a una reunión donde estuvo con 6 personas, fue lo único, y el resto estuvo en su casa con sus familiares, que sus familiares ya están en observación y en seguimiento. Sería mi vida.